¿Qué es el Scors Valenciano? No sé yo si habrá en el mundo algún otro parlamento que tenga a seis mujeres ocupando esos cargos. No sé, lo que sí que es cierto es que en la historia de la democracia esta es la primera vez que pasa, desde luego en Scors Valencianes. Hemos reunido a las seis síndicas del Scors, están con nosotros María José Catalá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. También con nosotros Papi Robles, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Ana Barceló. Buen día. Rumberino, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Ana Vega. Buenos días. Y también tenemos a Pilar Lima aquí. Hola Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora iremos conversando con cada una de vosotras, pero en principio y para comenzar una pregunta general que cada una de vosotras responderá. ¿Qué significa para vosotras este momento histórico? El que las seis síndicas del Scors seáis mujeres. Bueno, pues yo creo que efectivamente es una alegría y un gesto de cara a la sociedad. Yo me siento muy orgullosa de que este sea el primer parlamento que tiene, que todas sus síndicas son mujeres, porque creo que de cara a nuestras jóvenes a las más pequeñas, también es un ejemplo de que ellas pueden, deben y además es importante que tengan referentes en cualquier disciplina, no solo en la política, en la ingeniería, en las artes, que vean que hay mujeres que pueden representarlas y que ellas se pueden convertir en las líderes del futuro. Bueno, para mí, la verdad es que es un momento de alegría. Cal celebrar los retos que se van asolir y las mujeres no hemos estado habitualmente en los espais de representación. Hemos de ser un ejemplo para todas esas mujeres que no han tenido la posibilidad de tener referencias femeninas en los espais de alta representación, como es en este caso de las Corts Valencianas, pero también un reto y una responsabilidad para las personas que estamos aquí hoy, ¿no? Las mujeres que estamos, y es que empoderarnos como mujeres feministas, interseccionales, que son capaces de dialogar, de llegar a acords, de hacer esa política amable que tanta falta hace en la sociedad, ¿no? O sea, una alegría el momento, pero después de celebrar, continuar trabajando para que la sociedad pueda ser más diversa y más justa. Ana. Esto significa que tenemos que seguir dando pasos de una igualdad formal a una igualdad real. Y esta es la muestra y el ejemplo más claro y evidente de que las mujeres tenemos que alcanzar también esas cuotas de poder y esa representatividad, porque hemos venido a fortalecer la democracia. Y si las mujeres, la democracia no se fortalece. Bueno, yo me pregunto en estos momentos cuántos parlamentos habrá en el mundo donde todos sus representantes, todos los portadores de los partidos sean hombres y no es noticia. Lo de hoy es noticia, pero lo ideal será que llegue el día en que no sea noticia, porque sea normal que las mujeres hayan alcanzado tantos puestos de responsabilidad como está ocurriendo hoy en estas Cortes. Desde luego es algo que llama la atención, pero lo ideal será el día que no llame la atención, porque esté conseguido, que sean retos que se han ido alcanzando por el trabajo de las mujeres y no por tratarse de cuotas, sino porque lo valemos y porque tenemos que estar ahí para avanzar en la democracia. Gracias, Ruth Merino. Ana Vega, de Vox. Bueno, pues yo estoy orgullosa de ser portavoz de mi partido, pero por las ideas que defiende, no por ser mujer, porque realmente yo personalmente y mi partido no creemos que las mujeres tengamos que estar en cargos de responsabilidad por ser una cuota o por pertenecer a un cupo. Por lo tanto, para mí esto no es nada excepcional, sino que somos seis mujeres, porque entiendo que estamos aquí por nuestra valía y no porque nos toque ser mujeres. Y finalmente, Pilar Lima, de Podemos. Bueno, estamos hablando de que estamos por lo que estamos aquí y tenemos que recordar a la lucha de las mujeres feministas que nos han precedido. Y gracias a ellas es que estamos aquí, seamos feministas o no. Evidentemente, la lucha del movimiento feminista ha traído como consecuencia nuestra participación política. Y evidentemente es una anomalía que, bueno, que en la historia aquí del Parlamento Valenciano todavía hayamos tenido que esperar al 2022 para que seamos seis las portavoces femeninas. Pero bueno, vamos despacio, pero vamos avanzando. Bueno, y a partir de ahora, vuestra relación en la tribuna va a ser diferente a como ha sido hasta ahora. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, todos los que estamos en este Parlamento, yo llevo tres legislaturas, sabemos diferenciar el aprecio y la relación humana y la diferencia que tenemos ideológica en la tribuna. De hecho, yo creo que siempre este Parlamento se ha caracterizado por el respeto. Debemos seguir dialogando, debemos seguir fomentándose respeto. Pero nosotros aquí pasamos muchas horas y no tendría sentido que lo lleváramos a lo personal, porque es que nos vemos mucho. Entonces, en fin, sería una agonía, ¿no? Es decir, estar aquí a malas todo el día. Por tanto, no. De hecho, yo las conozco a ellas mucho tiempo y, bueno, mantengo con todas ellas un aprecio personal y un respeto por su calidad política y humana. Y de verdad que creo que eso hay que trasladarse también a la sociedad, que no hay ninguna batalla campal, que hay un debate de ideas y que eso es lo sano. Lo que pasa es que igual muchos no se lo acaban de creer. Entonces, yo le quiero preguntar a papi, papi, de verdad, ¿crees sinceramente que el que seáis todas mujeres va a ayudar a rebajar un poco la crispación sin renunciar a la confrontación política o no? Perdón, yo el que creo que va a ayudar segur es a la capacidad de tener diáleg y de llegar a acords, porque la sociedad así lo necesita. De hecho, ha cambiado Ana recientemente, pero ya estaba pasando la capacidad de llegar a acords, en la mesura en que las fuerzas son dialogantes y democráticas y están dentro de una estructura de la acción democrática que tenemos establecida, que para nosotros es fundamental. Ya hemos visto en determinadas ocasiones que tenemos algunos esfuerzos que no quieren entrar en esa dinámica y ahí tenemos una línea roja que hemos de mantener muy clara, porque están en cuestión los derechos de las personas. Dito eso, evidentemente, yo creo que tenemos una capacidad de hacer, de dialogar, de empatizar y de traslladar en esa actividad que se notará, sin duda, sin duda. Pilar, cambia mucho la cosa si quien está al frente... Crepo un poquito con papi, en el sentido de empatizar lo cuestiono un poco. Aquí estamos todas a favor de todos los éxitos conseguidos hasta ahora por el ministerio de Irene Montero, por la ley del aborto, el dictamen favorable también para la ley del solo si es sí que conocimos ayer. Y, bueno, evidentemente sí que va a ser positivo que se rebaje el nivel de testosterona en el Parlamento. Pero no creo que esto tampoco facilite, porque, bueno, va a haber confrontaciones, va a haber discrepancias, pero lo importante es el respeto. Pues no perder el hilo de lo que ha arrancado diciendo papi. No sé si, Ana Vega, te has sentido aludida o querías comentar algo. No, bueno, simplemente decir que, se acaba de decir que estamos todas aquí para defender lo que dice el ministerio de la señora Montero. Pero, evidentemente, yo aquí que tengo que poner una nota discordante, porque estamos totalmente en contra de lo que se está haciendo con el ministerio de Igualdad y las políticas que se están aprobando desde allí, porque no benefician en nada a la ciudadanía. Pero, bueno, yo dentro de lo que es el acaloramiento en el debate parlamentario, que nosotros vamos a seguir en nuestra línea, el respeto a las personas está por encima de todo. Yo la respeto como portavoces de los grupos que son, las valoro, porque creo que están ahí, porque su partido ha considerado que son las mejores dentro de sus grupos. No porque sean mujeres, porque podríamos estar hablando de que fueran hombres todos y serían los mejores dentro de cada grupo. Y, bueno, sí que voy a ponerle una puntilla, que al final yo he sido la única que sobrevive desde el principio de la legislatura. Y darle la bienvenida al grupo a Ana Barceló, que ya tuve ocasión de decírselo ayer, pero se lo digo hoy públicamente. Por cierto, Ana Barceló, que eres una singularidad hoy, como los agujeros negros, una singularidad, porque en el día de tu estreno no vas a intervenir. No, no voy a intervenir, porque en su momento, cuando el Botanic inició su andadura en 2015, se decidió que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, no participara en el debate de sesión de control al presidente. Pero es igual, lo seguimos con la misma pasión, aunque en silencio, y, por supuesto, defendiendo fuera del hemiciclo, dado que no podemos intervenir, pues todas las políticas que se están desplegando por parte del Botanic, que son muchos y que están fortaleciendo el estado de bienestar de esta comunidad. La ex consellera está muy relajada. Se le ha notado el cambio. Bueno, Ruth, aquí estamos, yo decía, en un espacio muy relajante, pero ya han surgido las primeras discrepancias aquí y no estamos en sesión. Te aseguro que conmigo no van a surgir discrepancias. Yo puedo discrepar, evidentemente, porque es así, ¿no? Cada uno defendemos nuestras ideas políticas y tenemos nuestro espacio. Pero esas tensiones que a veces se viven entre partidos que quizás están más en los extremos y que tienen esas confrontaciones que se ven en los medios y que vivimos normalmente en las comisiones y en los plenos, sobre todo, mi partido te aseguro que no suele estar en eso, porque tenemos otra forma de transmitir las ideas. Oye, totalmente respetable, ¿no? Cada uno ejerce sus libertades como quiere y es lo que yo quiero decir aquí, pero sobre todo coincido con lo que han dicho todas, lo que ha dicho María José al principio, que fuera de lo que se ve ahí, nosotros tenemos muy buena relación todas. Yo, el poco tiempo que llevo, no solamente en la política, sino siendo síndica también, he conseguido tener una relación personal con ellas de trato, en las juntas de síndics y, bueno, a la consellera también, porque la he tenido sentada delante a la exconsellera mucho tiempo. Y el hecho de que seamos mujeres yo creo que sí que puede dar, bueno, al final, está claro que los cerebros de los mujeres mujeres yo creo que es evidente, que está científicamente probado, es así, funciona diferente y tenemos ciertas capacidades que yo creo que a la hora de organizar grupos y de afrontar determinados retos no son ni mejores ni peores, pero son diferentes y se puede aportar ese punto de vista que creo que puede hacer mucho bien a la hora de conseguir consensos y llegar a diálogos fructíferos. Esto va a venir muy bien, Arturo, porque los exíndicos van a poderse quedar en casa cuidando de los niños, preparando la comida. No es mala idea, no es mala idea, desde luego. Bueno, María José, estamos ya a un año prácticamente de elecciones, esto quiere decir que las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿O hoy vais a empezar duro? Sí. Eh, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, y se ríe. Ah, me dio, porque claro, si conseguimos centrarnos en unos minutos, pero bueno, la verdad es que yo creo que estamos ya en la recta final de la legislatura, se nota en muchísimas cosas, se ha notado recientemente, aquí hay un fin de ciclo, y nosotros la verdad es que yo creo que tenemos que en este momento también aprovechar las oportunidades, no tanto para, como dices, ¿no?, seguir con el debate de ideas, que por supuesto vamos a hacerlo, sino para ofrecer alternativas, para ofrecer propuestas y para mostrarnos efectivamente desde el Partido Popular como la alternativa real al actual gobierno, ¿no? Desde el máximo respeto a los actuales gobernantes, pero con las cosas bastante clares. Los próximos meses, papi, ¿cómo van a ser? Porque yo creo que ya todos estáis pensando en elecciones. Bueno, yo creo que nosotros en el que estamos pensando es en el año que queda de gestión, de hecho se acaba de reformular el gobierno, precisamente para tener un año de mucho impulso. Tenemos una responsabilidad muy grande que es la gestión de los presupuestos que tenemos en la Generalitat y de decirle a todas las personas que viven en el país valenciano que tienen los sus derechos asegurados mientras que el botánic estiga gobernando. Y esa es la responsabilidad que el botánic tiene y es la mejor campaña electoral que podemos hacer porque al final nosotros solos somos herramientas de lo que la sociedad necesita. Y en ese sentido las políticas no pueden parar ni un sol segundo por una campaña electoral o porque venga una pandemia, que ni tan solos ahí el gobierno va a parar. Yo no sé, Ana Barceló, si cuando tú estás viendo eso, queda un año, no podemos parar, a la tensión, tú dices, madre mía, ¿pero tú sabéis de dónde vengo yo? Bueno, es igual, pero además con esta renovación que ha hecho el presidente es un nuevo impulso y además va a transformar muchísimo y va a ayudarnos, dado que durante estos años de pandemia pues ha sido mucho más complicado, ¿no? Pero está muy clara la hoja de ruta, aquí no hay ningún ciclo que termine, hay un ciclo que va a continuar durante mucho tiempo porque hay todavía un programa, hay un proyecto que va a mejorar la vida de los valencianos y de las valencianas y en eso es lo que nos vamos a empeñar y en lo que estamos trabajando. Esta reunión que hoy hemos formado aquí, bueno, la verdad es que demuestra una vez más que la comunidad valenciana está en vanguardia en muchas cosas, ¿no? ¿No opináis lo mismo, Ana? Bueno, sí, la comunidad valenciana la verdad tiene mucho que aportar al conjunto de la nación y así se está demostrando, lo que pasa que con un cambio en las políticas que se están aplicando ahora, que simplemente han pensado por y para los gobernantes y no por los ciudadanos, nosotros creemos que con un gobierno de Vox podríamos ser vanguardia de verdad respecto al cambio de ciclo, nosotros estamos al 100% como hemos estado aquí en el Parlamento desde el primer día y pensamos que hace ya mucho tiempo que se tendrían que haber convocado elecciones porque es un gobierno que se ha visto que no funciona, pero desde luego esta remodelación no va a salvar al Consell de nada, es una lavada de cara, de cara a la galería y pensamos que el presidente tiene que ser valiente, que el hemiciclo ya no representa el sentir ciudadano y tiene que ser valiente, asumir su responsabilidad y convocar elecciones y es lo que vamos a pedir hoy también. Y Ruth Merino, Ciudadanos, ¿cómo se plantea este año que queda de legislatura? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos se están diciendo, ojo, a ver si en la próxima estáis o no. Bueno, para empezarlo, como has dicho, queda un año de legislatura, que es una cuarta parte, todavía queda mucha legislatura y queda mucho para hacer, ¿no? Y efectivamente nosotros desde luego estamos trabajando por comunicar el proyecto de Ciudadanos que yo creo que en conversaciones como esta, si siguiéramos más rato, sería tan evidente que es un proyecto diferente a todos los demás que están aquí representados que lo que tenemos nuestra obligación como responsables políticos es transmitir que esta opción política existe y estar aquí en las instituciones a partir de la siguiente legislatura, ¿no? Bueno, me parece que se puede hacer mucho trabajo todavía en un año. Yo no sé, el conseller, los consellers nuevos, esa dinámica que seguían, tampoco vemos tanto cambios, bastante continuista todo, a excepción de quizá el nuevo conseller de Sanidad que sí que es un profesional independiente, desde luego todo nuestro voto de confianza a su gestión, pero no nos parece que esos cambios vayan a suponer un impulso muy renovado a la gestión de este consell. Y lo que queremos es que la gente venga aquí y que los consellers sean responsables de la gestión de sus consellerías, algunos de ellos muy importantes, sobre todo en estos tiempos, y que trabajen por la ciudadanía y no pensando en hacer esos movimientos más bien electoralistas o partidistas que creo que no conducen a nada bueno. Bueno, volvemos al principio de esta charla, Pilar. Esto ya no es noticia, esto ya es normalidad, ¿no? Y a partir de ahora, ¿crees que la sociedad está asumiendo ya esta normalidad o todavía queda mucho por avanzar? A ver, yo quiero contar muchas cosas, pero lo importante es eso, que escuchando a mis compañeras, quiero contarles que no podemos estar en una campaña electoral permanente. Hay un riesgo real de la involución en la democracia y aquí el que seamos mujeres o hombres es indistinto. Hay políticas antifeministas y esto tenemos que recordar que nos ha permitido estar aquí y conseguir todo el desarrollo normativo. Yo creo que debemos centrarnos en la acción de gobierno. Tenemos un año por delante muy, muy importante, donde tenemos unos logros muy importantes que conseguir, mejorar la vida de los valencianos y de las valencianas, a ver si conseguimos que las viviendas de la Saré pasen a formar parte del parque público de vivienda, porque son nuestras, son nuestras las viviendas. Y bueno, eso es lo que más me preocupará en estos momentos. Aparte de esto, la relación va a ser cordial, nos vamos a llevar bien. Tiene que haber mucha cortesía parlamentaria, aparte de las ideologías. Tenemos posicionamientos distintos con, bueno, con lo que dicen las personas que están más situadas en el centro o la extrema derecha es distinto, pero bueno, discúlpame que me haya dicho antes, pero tenía muchas cosas que contaros. Pues, en el caso de Catala, Papi Robles, Ana Barceló, Ruth Merino, Ana Vega, Pilar Lima, muchísimas gracias por haber estado hoy con Radio Valencia Cadenas Air. Sois las representantes de los grupos políticos valencianos. Ojalá vuestro trabajo sea para mejorar a la sociedad valenciana. Y desde luego agradecemos el buen rollo que ha habido aquí, no sé si es por el árbol mágico este. Igual tenías que hacer las sesiones todos aquí abajo, porque qué bonito ha sido. Muchísimas gracias a todas. Gracias a las seis. Suerte. Gracias.